De este 12 de julio, está en línea para conversar con nosotros Alejandro Bonalumi, nuestro querido amigo y compañero que hace fácil lo complejo, y vaya que está compleja la economía en nuestro país. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va María Herminia? Buen día. Bien, bien, bien. Además estás recontra, requerido. Bueno, ¿qué podemos contarle a la audiencia después de los anuncios de ayer, Ale? Bueno, a ver, por primera vez se plantea una exigencia fiscalista en los últimos tiempos en la Argentina. Eso es un buen dato, me parece que es un buen camino. ¿Quedaron cosas pendientes? Sí. La verdad que yo también esperaba otros anuncios un poco más concretos y más puntuales que seguramente van a ir apareciendo. ¿Por qué los mercados ayer no reaccionaron de la manera que esperaba Patakis, a ver, esperaba, una caída más abrupta de los tipos de cambio, bajaron pero muy poquito, el dólar creció en un mes el 40% y ayer bajó 2 pesos con 50. ¿Por qué la bolsa no subió? ¿Por qué los bonos siguen muy castigados? Porque hay una pregunta que es clave. Por mucho menos, mucho menos de lo que anunció Patakis ayer, a Guzmán lo pulverizaron. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos seguís al pie de la letra, al pie de la letra, lo que propone teóricamente Patakis, a ver, no hay más bonos, no hay más IFE, no hay más ATP, la emisión monetaria se adecúa a lo ya pactado, no hay más incorporación de trabajadores a distintos niveles del Estado, y cuando vos decís, pero el aladura, el kirchnerismo, el cristinismo, ¿está de acuerdo con esto? Bueno, entonces, la sensación del mercado es que esto está todo muy forzado, que todo esto, a ver, es como una tregua nada más, y desconfía, y desconfía. Y eso es justamente lo que Argentina no puede terminar de solucionar. Es decir, que la incertidumbre, las diferencias, la falta de poder de un presidente, todo esto que ya conocemos está impactando sobre las decisiones. No quiero decir que vaya mal. Ojalá pueda cumplirlo, pueda demostrar que es el camino. Pero insisto, la sensación es que todo es demasiado endeble en la Argentina. Claro, lo único que nos quedaría por pensar, porque obviamente cuando yo ayer, sin tener la expertise tuya, escuchaba las medidas, pensaba en que iba a contramano de lo que incluso la propia vicepresidenta dijo hace horas. Ahora, tal vez el precipicio lo sintieron muy, pero muy pegado a los pies, como para, bueno, al menos darse un compás de espera, ¿no? Es lo único que se me ocurre. No, no, pero es muy factible. Pero esto habrá que demostrarlo y en el tiempo. A ver, ninguna de las medidas, con excepción de la posible, de la suba de tasas que va a llegar, etc., ninguna de las medidas desoluciona los problemas inmediatamente. A ver, ninguna medida va a frenar los precios, ninguna de estas medidas va a decir, bueno, el dólar ya no va a ser un problema. No, 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 no pasa por ahí. Esto lleva tiempo. Son medidas que necesitan tiempo, que necesitan confirmaciones, que necesitan llevar adelante con convicción. Si el escenario que vos planteás, que puede ser, y ojalá, diría yo. O no, o no. O no, o no, puede ser o no. Bueno, el tiempo lo dirá. En el mientras tanto, Argentina sigue teniendo los inconvenientes que lógicamente vamos sufriendo. La inflación de junio se conoce el jueves, pero la de julio tiene un piso del 7%, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, son todos problemas que va a llevar tiempo a solucionarlos. Pero insisto, a ver, insisto. Yo daba el ejemplo de los otros días. ¿Viste cuando vas a un restaurante fino? Sí. Y ves en el menú un plato con un nombre muy extraño, muy raro, que a vos te tientas, lo pedís, y cuando ves que llegas y decís, mirá qué plato imponente. Pero, claro, arriba de lechuga y encontrar un pedacito de carne chiquitito abajo de todo, que está sabroso, qué rico, pero que te deja sabor a poco. Es decir, que no te llenó. Bueno, el curso de Bataki ayer para muchos fue así. Fue un plato presentado muy, muy ampuloso, pero cuando te pones a mirar el pedacito de carne sabroso por ahora parece chiquitito, ¿viste? Sí, sí. Rescato en el, digamos, con quién se sentó a la mesa. Eso me pareció importante. Ese contexto, ¿no? ¿Es el albertismo ese, María Herminia? Yo no sabría definirlo así, pero creo que son, porque Scioli es Scioli, porque Pese tal vez lo sea, porque Julián Domínguez es peronista. Es decir, me cuesta decir quiénes son albertistas hoy, porque uno ve a un presidente muy solo para pensar que tiene el albertismo al lado. Ahora, sí son personas claves, Marco Delpón, el presidente del Banco Central. Es decir, yo hoy enumeraba más que nombres, enumeraba cargos. Estaba Agricultura, estaba Producción, estaba el Banco Central, estaba la FI. Es importante, mirá, de muchas de las medidas que conoció Bataki, tuvo gran incidencia, como nunca, Miguel Pese, presidente del Banco Central. Y me dicen que el mercado piensa, no porque sea así, que hoy Scioli, con todo esto, es más importante que Massa. Es probable, es probable, por algo también, bueno, hubo enojo de Massa cuando se lo mencionó a Scioli. Esto ya es política. Pero, bueno, hoy las desavenencias políticas condicionan la economía, ¿no? Lógicamente, lógicamente. Y, bueno, si hay un perdedor, más allá de que el principal perdedor somos los argentinos, cuando ocurren estas cosas, pero si en la política uno mira un perdedor del otro fin de semana, no este último, ha sido Massa, ¿no? Que fue, fíjate, un detalle que comparto con vos y con la audiencia. El presidente y la vicepresidenta no se hablaban, bueno, ya sabemos porque ha sido notorio y contado por todo el mundo, ¿no? ¿Sabes qué produjo ese primer encuentro dentro del desencuentro? Massa. Porque Massa llegó con una propuesta tan, tan brutal, ¿no? De abarcativa, y diciendo que la vicepresidenta estaba de acuerdo. Bueno, y eso creo que fue el primer elemento de que se hablasen el presidente y la vicepresidenta. Bueno, pero fíjate vos que todo se hace por no darle el gusto a otro, no por convicción. Dice, che, mirá, nos unimos con vos porque aquella está desaforada. Y dice, no, mirá, más vale, nos abrazamos nosotros porque el otro quiere todo. La verdad que es demasiado pobre para la solución que necesita Argentina, ¿no? Y te hago una última pregunta. De los economistas, especialmente de la oposición, ¿alguno te impactó más que otro a la hora de analizar estas medidas? No, no. La verdad que, a ver, las opiniones que se pueden escuchar, lo que a mí me produce un gran desencanto es la falta de propuestas en serio que vienen inclusive de la oposición. Por eso te lo preguntaba. No, no están obligados a plantear un plan económico. Pero por lo menos a ver algunos lineamientos. El problema de Argentina es la expectativa. Y poca expectativa con lo que hay y poca expectativa con lo que viene. Bueno, lo hemos hablado contigo. Esa falta de expectativa que despierta la oposición hace que mi ley con dos o tres pavadas, algunas incumplibles, crezca. Y después cuando empieza a pisar el palito, es decir, es demasiado pobre lo que tenemos como oferta de propuestas económicas para hacerle la crisis. Porque, María Herminia, a esta altura, todos sabemos cómo está la situación. Y vos, por lo menos, un poquito de expectativa deberías comenzar a generar en la gente. No por ganar, sino porque sin expectativa de esto no salimos. Gracias, Ale. Un beso enorme. Que sigas bien. Gracias. El señor Alejandro Bonalumi. Sí, la piedra.